Hola queridos seguidores de mi canal WhatChandLearn, bienvenidos a mi canal Alil cantó la canción que escribió para Slaturkolu en su nuevo proyecto. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alil Brahim Ceylan, el nombre joven y talentoso del mundo de la música, ha firmado un proyecto que entusiasma a sus fans y seres queridos. En el nuevo proyecto musical anunciado recientemente, cantó la canción que escribió especialmente para su novia Slaturkolu. Esta romántica sorpresa fascinó a los amantes de la música. Ceylan es conocido como un nombre que domina cómo poner su arte y emociones en la música. Sin embargo, esta vez su sorpresa también reveló lo romántico y emotivo que es. La canción, que compuso y escribió específicamente para su novia Slaturkolu, refleja tanto el talento como la profundidad emocional del artista. Esta canción especial de su nuevo proyecto musical acercó los talentos y los vínculos emocionales de Alil Brahim Ceylan a los amantes de la música. Se esperan con curiosidad los detalles del proyecto. Más información sobre qué tipo de presentación escénica presentará el artista con esta canción, que escribió para su amada, y el tema general del proyecto entusiasma a sus fans. Slaturkolu también parece muy impresionada por este gesto de su amante. Al expresar su amor y apoyo a Ceylan con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, Turgkolu comparte su entusiasmo por el nuevo proyecto con sus seguidores. Esta canción especial, escrita por Alil Brahim Ceylan para su amante, también promete un viaje emotivo para los amantes de la música. La romántica sorpresa del artista se prepara para ofrecer una experiencia inolvidable al mundo de la música y sus fans. El tan esperado proyecto musical aparece como una plataforma donde Ceylan mostrará su talento una vez más. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.